Muy bien, creo que es una de las visitas más esperadas y que me ha dicho que sí, la tenemos acá con nosotros. La vamos a invitar a que ella se presente para que pueda expresar, para que pueda decir también cuál es su función, cuál es su trabajo, a qué se dedica. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Bien, yo soy Estefanía Goya Cardoso, soy licenciada en Psicología y especializada en Neuropsicología. Muy bien, contame qué es la neuropsicología, qué abarca todo eso. Bueno, mira, yo estudié Psicología en la Universidad de Favaloro, que es una universidad un poco particular porque está muy orientada a todo lo que es neurociencias. Seguramente han escuchado hablar a Facundo Amanes en televisión, que es uno de los exponentes más importantes en este momento de esta disciplina. Y él es un poco el mentor de lo que fue la carrera de Psicología en la Facultad de Favaloro. Nosotros estudiamos Psicología, más especializada en terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia que se enfoca en resolver objetivos y metas puntuales. A diferencia, por ahí, de otras terapias como el psicoanálisis, esto está más enfocado en resolver el problema en una cantidad de sesiones determinadas y ir cumpliendo metas que se va poniendo tanto el terapeuta como el paciente también. Digamos, es un trabajo en conjunto. Bueno, eso por un lado, lo que es Psicología, es un tratamiento que está más orientado a temas de ansiedad, de depresión. Son como tratamientos bien específicos. Bueno, también viene muy bien para el estrés, también hay especialidad para trastornos de la alimentación. Digamos, es muy amplia. Y es un tipo de terapia que es bastante nuevo en Argentina, entre comillas, porque en el resto del mundo se viene usando hace años, pero acá en Argentina hará unos 20, 30 años que recién se empezó a hablar de terapia cognitivo-conductual y la verdad es que es una de las disciplinas, para mí, que más funciona porque también tiene todo lo que es como evidencia científica. A diferencia, por ahí, de otras disciplinas, se han hecho estudios en pacientes que hacen terapia cognitivo-conductual en ansiedad, en estrés, en depresión y hay evidencia, digamos, de que funcionan la mayoría de los pacientes. Por supuesto, después hay un montón de otro tipo de terapias psicológicas que sirven para otro tipo de pacientes, quizás. Esto también depende mucho de la particularidad de cada uno. Y después, más un poco hablando de lo que es Neuropsicología, la Neuropsicología se encarga de estudiar los procesos cerebrales, todo lo que es el cerebro y todo lo que eso implica, que básicamente se ocupa de todo porque el cerebro nos dirige en absolutamente todos nuestros actos, nuestras acciones. Y bueno, la Neuropsicología se encarga de esto, de estudiar las áreas cerebrales y las implicancias que cada cosa tiene y en qué área cerebral. Por ejemplo, nos encargamos de estudiar las funciones ejecutivas, que son la atención, la memoria, el lenguaje, que se encuentran en la parte frontal de nuestro cerebro, que vendría a ser como la frente, en el lóbulo frontal. Después estudiamos el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Y de qué cosas se encarga esa área cerebral. Yo particularmente, lo que más me especialicé es en lo que es estimulación cognitiva dentro de la Neuropsicología y en rehabilitación. Esto sirve más que nada para las personas que quieran prevenir el deterioro cognitivo, prevenir todo lo que es demencias y para rehabilitación. Si hay personas que están en demencias en estadios leves o moderados, buscamos técnicas de compensación para que la persona pueda seguir siendo lo más independiente posible. Si hubo un ACV, si hubo un traumatismo de cráneo, todas estas cosas nosotros trabajamos para que la persona pueda recuperar hasta donde es posible en su patología, lo que es la autonomía. Y para que no esté, también para, digamos, sacarle un poco ese peso al familiar, que el familiar de una persona que ha sufrido alguna de estas patologías, también tiene mucho estrés encima, digamos. Y se tiene que encargar de todo. Entonces el trabajo es un poco en conjunto con la familia y con el paciente, digamos, para que sea una situación más llevadera para todos en general. Vos sabés que te escucho atentamente porque yo lo vivo de cerca. Yo tengo un hermano que tiene problemas así, como bien vos decías, al final. Y la verdad que es, bueno, yo ahora estoy un poco al margen porque yo también tengo mis problemas. Pero digo, es muy difícil y es muy estresante también porque es de preguntar, de volver atrás. Es como que tienen lo cognitivo, digo. Y entonces es volver atrás y es volver a hablar siempre de lo mismo. Y se les pone una cosa y es eso, eso, eso. Es un trabajo súper arduo. Y yo siempre digo que cuando hay una persona con algún problema en una familia, está toda la familia en torno a ese problema. Y muchas veces los médicos, bueno, los psicólogos, todos nos ocupamos en realidad del paciente, que es la persona que viene con la patología. Pero hay que entender también a ese paciente en su entorno. Y que si el entorno también está estresado, con ansiedades, con miedos, es muy difícil que el paciente pueda salir adelante. Porque estamos todos en la misma, digamos. Es como que nos enfermamos todos, ¿no? Se enferma todo el entorno, sí. Entonces, por eso, para mí, una de las cuestiones más importantes dentro de un tratamiento es también trabajar con la familia. Más cuando el paciente tiene alguna discapacidad o alguna discapacidad, me refiero a que no puede ser del todo autónomo y que requiere de alguien que lo esté ayudando constantemente, ya sea para vestirse, para bañarse, para hacer la comida. Entonces, eso también está bueno que nosotros le podamos devolver un poco la autonomía al paciente en la medida de lo posible. Lo que hacemos a veces es modificaciones en el ambiente, agregar carteles, enseñarle al paciente de nuevo o algunas cosas que se perdieron con lo que sea que tengas, si se hace una demencia, una CV. Es como reenseñar un poco y también darle un poco de lugar al familiar que está tan encima y tan ocupándose de todo esto. Muchas veces también hacemos talleres de estrés para los familiares de los pacientes o por ahí hay sesiones en las que nos dedicamos únicamente al familiar y hablamos con él y le podemos explicar, bueno, cómo llevarlo a cabo, qué cosas tiene que entender de la patología, porque muchas veces es difícil entender los términos médicos. Entonces, también está bueno que haya alguien que pueda bajar todo eso al entendimiento de una persona que por ahí no tiene nada que ver con la medicina. Tal cual, tal cual. Sí, a veces es difícil porque a veces te hablan también en términos médicos y no sabes para dónde agarrar ni cómo entenderlo. La verdad que es atrapante el hablar de este tema. Está bueno. Yo te quería preguntar porque en el término de 24 horas casi hubo dos suicidios en 25 de mayo. Nada que ver uno con el otro, ni nada que ver las situaciones, ni nada, uno no sabe cuáles son las situaciones. ¿Cómo trabajan en estas cuestiones? ¿Hay alguien? Porque a mí me parece que tendría que haber un seguimiento, un control, un acompañamiento, porque a ver, siempre hay un intento primero, pero después no se hace el seguimiento. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Por qué es tan común ahora hablar de suicidio? Porque hablamos de 25 de mayo, pero en todos lados debe haber algo en algún lugar, en algún momento que pase igual. Sí, sin dudas. Mirá, es un tema de salud pública de los que está más en auge entre el Alzheimer, en la depresión, la ansiedad y el tema del suicidio es realmente un tema que está muy en auge y en agenda de salud pública me parece que es una de las primeras cosas de las que hay que ocuparse porque, como vos decís, las familias, bueno, en general las personas no tienen por qué saber ni de psicología, ni de señales, entonces a uno muchas veces esas cosas como familiar lo toman por sorpresa o no se lo esperaba. Algunas cosas que se pueden tener en cuenta es, bueno, esto que yo te comentaba de las estadísticas que existen, que si hubo un intento previo de suicidio es muy probable que haya otro, si hubo dos intentos en el plazo de un año aproximadamente aumentan un 50% las posibilidades de que se produzca otro intento de suicidio y muchas veces tiene que ver con las particularidades de cada paciente, de cada persona pero también me parece que tiene que ver con un no control de la situación del momento cuando una persona se suicida es porque no encontró ninguna otra salida, ninguna otra opción de solución y es muy normal, digamos, que las familias por ahí empiecen a sentir una culpa de por qué no lo vi por qué no me di cuenta y muchas veces no hay señales, digamos, no siempre hay algo que me avise que una persona se va a suicidar. Yo puedo estar atento a la persona que tengo cerca y ver, bueno, estas señales de si hay intentos, si hay dificultades en la regulación emocional como decíamos antes, si hay autolesiones, si hay algún problema de adicción si la persona vemos que se empieza a aislar del entorno, si deja de salir con sus amigos o con su familia si deja de querer tener contacto con el afuera, digamos, son cosas que podemos estar atentos pero no es inherente a todas las personas, como todo, cada uno tiene su particularidad y su característica específica y muchas veces las personas tampoco lo demuestran o sacan a la luz todos estos miedos o estas inseguridades y muchas veces por ahí con una charla es algo que se puede dentro de todo manejar con un seguimiento, obviamente con profesionales y todo pero es algo a lo que hay que estar atentos y bueno, más que nada en adolescentes estadísticamente los adolescentes y más los varones tienen más posibilidades o sea, estadísticamente me refiero a que hay más casos de varones adolescentes que se suiciden, pero hay que estar atentos a todos, digamos Ahora, ¿qué hay de cierto con eso? Viste que a veces dice la gente ¿pero cómo no te diste cuenta? ¿pero cómo no viste nada? ¿Cómo no? Como haciendo culpable, digamos, o haciendo sentir culpable a la persona que tenés enfrente que estás pasando por esa situación que te pasó y que no pudiste resolverlo y que terminó en esta situación No, es que, a ver, las personas, excepto que seas un profesional, psicólogo, psiquiatra no tenés por qué saber ni conocer las señales de esto Por suerte ahora hay muchas campañas de difusión, por ahí no tanto en Argentina pero en otras partes del mundo sí se están, desde los organismos de salud se están haciendo campañas de difusión de esto que te decía, de señales, de prevención para que el común de la gente esté al tanto o tenga al alcance de su mano algunas herramientas para estar al tanto de cómo hacer o de qué hacer y qué señales tengo que tener en cuenta pero en realidad la gente no tiene por qué saber qué hacer o cómo darme cuenta no vemos con ojos de psicólogos o de psiquiatras en general las personas no tienen ese conocimiento Y qué pasa, por ejemplo, porque hay personas que terminan yo conozco un caso, por ejemplo, particular, personal mío dos intentos de suicidio, pero después cuando logras hacerlo vos te encontrás con que había dejado cartas ahí ya no tenés ese margen de decir yo me siento culpable porque sabía, porque... No, cuando no hay un seguimiento porque, a ver, si vos caés en el hospital y te tienen que hacer un tratamiento y todo por ejemplo, un lavaje de estómago porque tomaste pastillas o por lo que sea no hay nadie que siga es decir, no hay un control, no hay un seguimiento no hay un acompañamiento porque te dan el alta, te vas a tu casa y después nadie se acerca a preguntarte o desde algún ente que pueda hacer un seguimiento controlarlo, obligarlo a ir a un psicólogo o obligarla, no sé Sí, bueno, me parece que es un compromiso eso que tenemos que asumir todos los profesionales que trabajamos en salud de empezar a hacer estos programas a crear este tipo de dispositivos que a la familia, dentro de la salud pública les den ese lugar de contención y ese lugar de decir bueno, vos no como padre como tío, como hermano, como abuelo no tenés que ocuparte de esto sino que esto es un tema de salud que se ocupan los profesionales de la salud más allá del compromiso que uno como familiar obviamente asume pero me parece que es una carencia digamos que estamos teniendo hoy en día para un tema como este que es tan importante obviamente que no es solo con este tema hay miles de temas que tenemos falencias en la salud pero me parece que es un compromiso de nosotros como profesionales en este tema de empezar a movernos y a trabajar en actividades y en programas que den algún tipo de contención que como vos decís es súper necesario claro, y después lo otro que pasa es que la familia después que pasa de un proceso de estas características no hay nadie que te acompañe porque también puede ocurrir que detrás de ese hecho alguien de la familia diga bueno, esto no va más para mí y tome la misma determinación bueno, de hecho una de las estadísticas más, más, más fuertes y que nosotros trabajamos cuando hay algún paciente suicida también es esto de si hay un suicidio en la familia o en el entorno tus hijos van a tener más o tus hermanos van a tener más probabilidades de suicidarse entonces esto que decidís también es fundamental el hacer un seguimiento con la familia que no solamente pasa en el suicidio yo muchas veces hablando con personas que se les muere un familiar en un duelo uno dice bueno, por ahí es el día del velorio que estás acompañado pero al otro día estás solo y ahí es cuando más duele tal cual entonces eso me parece importante también para destacar que ahí más allá de los profesionales de la salud cuando uno acompaña a una persona en el duelo no es el día del velorio y del entierro sino que también hay un más allá que duele más por ahí que ese momento sí, es realmente es más difícil después la continuidad claro digamos es como vos decís y la verdad que me alegro que lo digas vos que sos una profesional porque el que no entiende es el que está del otro lado es lo mismo que decir no hablemos de este tema porque te va a hacer mal y vos lo que necesitas es hablarlo porque necesitas sacarte de adentro eso que te está digamos bajando que es un peso para vos sobre tus espaldas yo te lo digo porque a mí en lo personal me pasó con mi hijo y nadie quería hablar del tema porque creían que me hacía mal y yo quería hablarlo como lo estoy hablando ahora con vos yo soy muy abierta en la radio ya todos me conocen y saben que soy así a mí me ayudó mucho esto que hago venir a trabajar levantar me costó un montón sin duda pero cada mañana yo me levanto y digo ¿qué hago acá? ¿viste? y te levantás y seguí cuando yo llego acá gracias a Dios me cambia yo creo que hay algo más allá que me lleva y tengo otras expectativas de esperar y creer en el reencuentro y todas esas cosas pero hay gente que se encierra en su casa y se deja estar yo sé por eso digo el acompañamiento el saber el acompañamiento es fundamental y aprovecho para decir otra cosa que es muy importante que esto que vos decías que es este tema tan tabú del que no se habla por si te hace mal muchas personas creen que por ahí hablar con una persona que tuvo un intento de suicidio o que piensa en suicidarse hablar del tema es peor y la realidad es que no eso ya está demostrado científicamente que hablar con una persona que se quiere suicidar del suicidio no aumenta para nada las probabilidades de que se suicide sino que todo lo contrario uno puede desde la charla también intentar algunas otras cosas o entender también que una persona requiere ayuda yo entiendo que por ahí es muy difícil preguntarle a un ser querido bueno vos tenés la idea de suicidarte si tenés la sospecha o qué plan tenés de suicidio pero todas estas cosas son súper importantes de indagar ya sea lo ideal es un profesional de la salud pero muchos tienen esta idea de mejor no hablar de estas cosas y es importante que sí que se hablen y que sean abiertos hoy en día me parece que ya no hay temas tabúes entonces está bueno que todos podamos como hablar y comunicar las sensaciones las emociones que es una gran forma de salir de todo eso y lo último que te pregunto sobre este tema puntual después te voy a preguntar de otro es el que lo intenta lo hace en algún momento o a veces porque podés amenazar con que lo vas a hacer pero no lográs porque estás contenido porque estás acompañado pero muchos dicen en algún momento lo va a hacer porque si ya lo intentó y lo va a lograr no, no eso depende muchísimo pero muchísimo de cada persona conozco gente con varios intentos de suicidio y que después no lo consumaron y que hoy en día viven una vida feliz digamos depende mucho de la contención del seguimiento médico que esas personas tengan de que se encuentre si es que hay alguna patología por lo general la hay en personas que se suicidan por lo general hay o algún indicio de algo ya sea de depresión digamos cualquier patología que tenga que ver con todo lo que es psicológico por lo general la hay entonces me parece que lo mejor para una persona con un intento de suicidio es encontrar el profesional adecuado que pueda ser el seguimiento adecuado y el diagnóstico adecuado porque eso también es súper importante porque no es lo mismo una persona que tiene un intento de suicidio con depresión que una persona con un intento de suicidio con bipolaridad o trastorno de la alimentación digamos van todos por distintos lados y los tratamientos también son diferentes en cada patología y en cada persona entonces también me parece que es importante caer en el lugar adecuado sí tal cual tal cual el tema de la alimentación y el tema que tiene que ver con el estrés que todo se relaciona viste que vos decís estoy estresado ¿qué hago? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es esto? bueno hay de todo eso es regulación emocional básicamente por suerte hoy en día hay varios programas que están intentando meter en los jardines en las escuelas primarias todo lo que es educación emocional porque eso es ideal que se aprenda desde chicos pero muchas veces uno de grande ya no sabe regular las emociones y bueno aparece la ansiedad aparece el estrés aparece el no control aparece el no control y bueno yo he dado varias charlas con una con una colega nutricionista acerca de las emociones y de esto de nos comemos las emociones porque muchas veces pasa que uno no puede expresarse y se expresa por cualquier lado y la comida es uno de los lugares puntos de descarga más importantes muchas veces personas que no saben regular sus emociones se comen todo y yendo al nutricionista o perdón o no comen nada porque es otra también son los dos extremos y por ahí está buenísimo ir a un nutricionista que te guíe con eso pero vos vas a poder resolver tu situación nutricional pero si no aprendes de cero a regular tus emociones va a ser muy difícil que puedas sostener una buena alimentación entonces hay que ver también ahí donde está como la raíz del problema y donde arranca para poder hacer las dos cosas a la vez tanto ir a un nutricionista y seguirlo con un nutricionista que va a tener todas las herramientas digamos para que vos puedas mantener una buena alimentación pero a su vez también aprender a regular las emociones aprender a regular el estrés la ansiedad y también adquirir herramientas para ver cuando uno se está por estresar o está por tener un ataque de ansiedad que eso también es importante y es lo fundamental de un tratamiento porque hablando un poco de lo que es la terapia cognitivo-conductual lo que nosotros tratamos de hacer es psicoeducar psicoeducar significa que yo te voy a enseñar todo acerca de la patología que vos estés teniendo o todo acerca de la regulación emocional o todo acerca de la ansiedad para que vos hagas este tratamiento te lleves estas herramientas y en un futuro cuando te vuelva a pasar porque es muy posible que te vuelva a pasar ya tengas las herramientas adquiridas y por ahí no necesites hacer un tratamiento completo en psicología por ahí una o dos consultas para refrescar las herramientas y te puedas largar solo la idea es como darle la autonomía mayor posible a los pacientes y que no necesiten años y años de terapia sino que se llevan las herramientas y en algún momento puedan operar como sus propios psicólogos entre cosillas yo fui al psicólogo y iba a haber ido cuatro veces porque me canso me aburro pero no me es verdad lo que vos decís es tan cierto porque la ansiedad todo te lleva a diferentes puntos o a comer o a no comer o a estar en un estado continuamente de nervios y demás yo por ejemplo a la noche tengo que medicarme para poder dormir bueno esto también el insomnio es un tema que es re de estrés re de ansiedad de qué es eso porque la verdad que no es solamente de lo que me pasó lo que me pasa no es de siempre no es de antes de cuando me pasaron los hechos antes claro de antes el insomnio es un tema también fundamental todos digo que son temas fundamentales pero que realmente lo es porque cuando uno no duerme bien no rinde bien después si tenés problemas para conciliar el sueño hay distintos tipos de insomnio digamos tenés un insomnio que es más de conciliar el sueño que es el que yo no me puedo dormir hay un insomnio que es que te despertás a la noche y ya no te podés volver a dormir o que te despertás muy temprano y que no podés conciliar las 7 8 horas recomendadas del sueño eso es importante cuidarlo porque es parte de nuestros signos biológicos digamos de lo que nosotros necesitamos para estar bien vitales y entonces cuando eso se nos desregula nuestro cerebro también empieza a tener un bajo funcionamiento si yo no me alimento bien no duermo bien y no hago alguna actividad física y mi cuerpo es difícil que lo mantenga al 100% sano las 3 cosas que dijiste son las que me pasan a mí son las 3 cosas más indicadas y también para cuidar el cerebro que me parece que es importante porque bueno gracias a la medicina y a todo hoy en día la esperanza de vida es muchísimo más alta se calcula que en el 2035 el 80% más o menos de la población va a ser población adulta con vejez digamos de más de 70 años y antes por ahí una persona de 70 años ya era como los últimos años de su vida hoy en día hay personas de 70 de 80 que son súper vitales entonces también nuestro cuerpo es el mismo digamos no evolucionó mucho en los últimos 100 años y la medicina sí entonces va a haber más población envejecida y esa población va a seguir estando activa siempre y cuando nosotros podamos prepararnos durante nuestra vida para ese momento y cuidemos nuestro cerebro que es el motor un poco de todo entonces esto de mantener por ahí estos signos vitales bien de comer de hacer actividad física de dormir bien son los factores protectores de los más importantes para nuestro cerebro y para que el día de mañana podamos llegar a los 70 80 años con todas las luces digo yo porque alguien me decía que con la medicación a veces te deteriora te cansas a mí por ejemplo te digo un día mío normal me levanto a la mañana no sé para dónde arrancar vengo estoy todo el día en actividad pero llega a las 6 7 de la tarde donde me senté en mi casa y a las 10 tengo un sueño que me caigo y resulta que a las 4 o 5 de la mañana ando caminando en la cocina y después ya me cuesta dormirme y cuando tendría que venir para acá me agarro sueño entonces vos decís ¿cómo lo manejas? hay un tratamiento que está muy bueno para todo lo que es el insomnio y eso que requiere de una semana en que vos te acomodas tus horarios y ahí vas a pasar sueño y la vas a pasar un poco mala al principio porque tenés que aguantar ese sueño esas ganas de dormir pero se calcula que más o menos entre 4 y 6 días según cada uno que vos realizás esto tenés que suspender por ahí tu actividad laboral para poder estar dedicándote a dormir las horas que tenés que dormir y es como una rueda una vez que arranca va pero requiere como de unos ajustes y también de actividad física cuando uno realiza actividad física también se genera un gasto eso es el dentarismo total claro eso también es importante y es una de las cosas que más indicamos para las personas que sufren de algún tipo de insomnio realizar alguna actividad física y después bueno reacomodar los horarios con este tipo de tratamiento ahora cuántas cosas que hay hay mucho hay mucho para trabajar hay muchísimo dentro de lo que has estudiado sí y es que es el cerebro es todo tiene que ver con todo me apasiona esta nota porque no pensé que era así y además no sabía cómo eras vos no nos conocíamos no y me encanta porque a todo le das una respuesta ¿qué otras cosas te consultan? bueno mira yo trabajo ahora actualmente en Buenos Aires en una clínica de trastornos de la alimentación y en estimulación cognitiva en INECO hago un poco de investigación también estoy como haciendo un poquito de todo y acá también atiendo pacientes ahora los lunes y los viernes porque me gusta 25 y porque la verdad que disfruto un montón pasá por favor que vas a tener clientes atiendo en la 8 entre 29 y 30 en los consultorios bueno los lunes y los viernes estoy y bueno la verdad es que tengo múltiples consultas pero yo trato de tomar las que más me siento especializada para hacerlo la verdad es que hay cosas que por ahí no estoy preparada para atender por ejemplo temas con nenes muy chiquitos por ahí esa no es tanto mi área yo me dedico más adolescentes adultos y adultos mayores y bueno me consultan ya te digo pacientes por estimulación cognitiva porque se sienten bien adultos mayores que están bien pero que quieren atrasar un poco el deterioro cognitivo normal del cerebro y eso lo disfrutamos un montón porque hacemos actividades en donde nosotros entrenamos la atención la memoria el lenguaje el cálculo la organización la planificación entonces los pacientes por ahí que son más adultos sienten esa autonomía es a veces en grupo a veces individual según lo que el paciente más prefiera digamos y bueno son actividades que realmente nos divertimos un montón después también tengo muchos pacientes de ansiedad muchos pacientes con estrés y la ansiedad y el estrés son en este año y en esta época es lo que más hay es lo que está más en auge y esas son como más que nada de las áreas después atiendo algunas cuestiones más de ciclos vitales de resolver algunas situaciones propias de la vida que eso también está bueno que se trate porque muchas veces uno piensa que hay que ir al psicólogo únicamente para si tenés una patología un diagnóstico y la verdad es que no para aprender a regular las emociones para aprender a cerrar una etapa de tu ciclo vital para elegir una carrera para cambiar de carrera digamos hay un montón de situaciones en las que uno por ahí acompañado llega a tomar una mejor decisión entonces eso también es importante que no solo tengo pacientes con patología sino que todo lo contrario tengo un montón de pacientes que simplemente quieren aprender de cómo funciona el cerebro y usarlo de la mejor manera posible tal cual eso del deterioro también es cierto porque uno a veces se siente bueno qué sé yo viste te venís abajo y en realidad lo que querés es seguir andar mientras estás acá están en actividad qué sé yo y a veces te pesan esas cosas y sí esto es un tema también re importante de salud porque como te contaba se calcula que en unos años la mayor cantidad de la población va a ser población adulta y envejecida entonces es importante que cuidemos esos cerebros y esa capacidad digamos de las personas de sentirse autónomas de poder cumplir con las cosas que quieren cumplir y hacer ya sea cuidar a sus nietos porque por ahí ya están en la etapa de jubilación y quieren disfrutar sus nietos su familia salidas con amigos y muchas veces el cerebro nos va como recortando un poco las posibilidades y está bueno que las empecemos a tratar con anticipación tal cual yo te agradezco mucho que hayas venido espero que puedas que puedas venir otra vez que se te den los tiempos para venir otra vez y nada yo más que agradecerte si vos tendrías que dar un mensaje que dirías un mensaje bueno es medio complicado es medio complicado porque diría un montón no no pero principalmente esto que tengamos en cuenta que cuidar nuestro cerebro es lo más importante porque es el órgano que nos permite hacer absolutamente todo más allá de otros órganos vitales que obviamente son todos importantes pero nuestro cerebro nos da esa capacidad de estar en el día a día de estar presentes de estar ahora entonces me parece que eso que cuidar el cerebro es lo más importante y les digo algunos tips que bueno los que ya nombramos buena alimentación actividad física dormir bien pasar también tiempo con amigos con seres queridos con familia eso es fundamental porque el cerebro es un órgano social entonces también es importante que esté en contacto con otras personas que nos hagan bien y hacer ejercicios de estimulación cognitiva estar como aprendiendo cosas nuevas constantemente desafiando nuestro cerebro eso es lo más importante para tener una una larga vida digamos en actividad y presentes bien la verdad encantada con esta nota te lo repito y te lo voy a seguir repitiendo bueno muchas gracias hace mucho que la quería que quería hacer este Fede se encargó de buscarte y saber me dijo mira vamos a llamar bueno bárbaro y estuve leyendo un poco para ver qué era más o menos dónde te encaminabas vos y la verdad que me encantó porque creo que más de uno va a preguntar y se convenció porque creo que es necesario también y estaría bueno que pudiéramos charlar en algún otro momento de estas cosas por supuesto obviamente tener las puertas abiertas para por ahí tener alguna duda alguna cosa vos no vas a tener dudas porque la tenés re clara pero bueno por ahí uno tiene dudas y me encantaría que volvieras obviamente y te agradezco la predisposición porque enseguida organizamos enseguida organizamos muy bien me dijeron que había mates así que los mates medio que fallaron viste porque se ve y estaba tan entusiasmada escuchando que no pero la verdad que me quedé me quedé asombrada de cuántas cosas se pueden hacer y uno a veces deja pasar y la verdad que es necesario así que muy agradecida recordó y atendés atiendo en calle 8 entre 29 y 30 en los consultorios los lunes y los viernes hay que sacar turno hay que sacar turno puedes sacar turno ahí o escribirme en cualquiera de mis redes sociales o a mi número de teléfono que es 02345 02345 1544 3366 muy bien ahora después colgamos la nota y todo así que te van a escuchar por internet muchísimas gracias por haber venido bueno muchas gracias a ustedes por la invitación no por favor